Asociación Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? ¿En funciones? Porque ahora ya ha entrado el gobierno. En funciones, en funciones. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo creo que afrontando los resultados, afrontando que todo hace previsible que se va a producir un cambio de gobierno en el contexto autonómico y, por lo tanto, preparando la documentación para no caer en lo que me encontré, que cuando llegué a la consejería no había nadie en el otro lado de la mesa y tuve que empezar de cero. Ahora no. Yo creo que lo que se trata es preparar una documentación, un dossier, para que él o los responsables que asuman las competencias que actualmente están bajo el paraguas de transición ecológica sepan dónde hemos dejado el minuto y juego, el resultado del minuto y juego. Muy bueno, muy bueno. Pepe, Juan Mazanti, José Antonio, bueno, que lo tenemos aquí en situ, muchas cuestiones. Lo que es actualidad, vemos en los periódicos hoy, entrecomillado, vamos a utilizar el término del minuto y juego y resultado, ¿no? La pugna deportiva, Valbuena Martín por el Senado, en el PSOE. Bueno, ahora se abre un proceso que tenemos normalizado, interiorizado dentro del Partido Socialista, cada vez que hay que configurar listas, y es donde, bueno, los distintos compañeros que creemos que podemos aportar algo, pues presentamos nuestra candidatura a las agrupaciones. Las agrupaciones hacen una primera criba, después esto tiene distintas cribas, pero bueno, el resultado es que al final, tanto Pedro Martín como yo entendemos que somos personas que podemos aportar mucho, aportar mucho a ese proceso que se abre el próximo 23 de julio, que va a ser a dientes de perro, ¿no? A cara de perro, ¿no? Ahí se trata, bueno, pues de que cualquiera de las personas que encabecen las distintas listas, la gente no pregunte, ¿y este quién es? No pregunte, sino que sean caras reconocibles por su trayectoria, y trayectoria perfectamente alineada con los valores que hemos intentado desde el Partido Socialista impregnar en los gobiernos, tanto nacional, autonómico, como insular. Pedro, pues también viene de una victoria en la isla de Tenerife, hacía 40 años que el partido no ganaba en Tenerife, lo cual era algo que incluso parecía impensable, y por lo tanto, está claro que tiene un valor contrastado. Nosotros, o yo, modestamente, pues como miembro de un gobierno, también creemos que tenemos un valor contratado en una línea de defensa de una política que es clave para el Partido Socialista, que es la defensa de nuestro medio ambiente y al hacer frente a la principal amenaza que tiene el planeta, que es el cambio climático. Por lo tanto, yo creo que es un momento agridulce para el PSOE, porque evidentemente no vamos a gobernar las principales instituciones de Canarias, esa es la parte agria, pero dulce, porque enfrentamos unas elecciones poniendo sobre la mesa, tanto para el partido, pero después para la sociedad, candidatos que yo creo que pueden ser potentes, a diferencia de otros partidos que todavía no sabemos qué es lo que van a hacer con estas elecciones generales. Pepe, Juan Mazanti y José Antonio Balbona. Bueno, sí. José Antonio Balbona, por aclararnos, buenos días, antes que nada. Buenos días, Juan Mazanti. Ambos no podían ser candidatos al Senado, por la ley de paridad, entiendo. Bueno, sí, bueno, cada partido presenta al Senado por la isla de Tenerife dos candidatos. El Partido Socialista siempre hace, por la ley de paridad que tenemos desde hace tiempo, pues un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, lo que siempre... Lo normal sería Olivia Delgado, o usted o José Maldín. Yo soy muy respetuoso con las asambleas, lo digo porque hay bastantes personas que están sobre la mesa para optar al Senado, ¿no? Una de ellas es Olivia, también está Marta Rocha, por parte nuestra, aparte de Pedro, está José Vicente, hay distintas personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que esperar... Sarpullido ahora mismo, hay como un sarpullido de gente que quiere ir al Senado. No, sarpullido no, es lo que siempre... Lo triste sería que nadie quisiese afrontar estas elecciones. Bueno, pero en ningún partido lo hemos visto tan temprano como en el Partido Socialista. Bueno, pero es que ningún partido hace un proceso interno de consulta a la militancia para desde las bases poder aflorar los mejores candidatos. Otros partidos son más de docráticos, ¿no? Sí, hay de todo. Socialistas siempre aprendamos. Sí, claro, pero hay de todo porque hay quien también elige. Lo mismo que en este momento, yo tengo que decirle, señor Balbuna, que no sabía si estábamos hablando de las candidaturas que se quieren presentar para que todo el mundo le pueda votar o las candidaturas que se van a votar en el Parlamento de Canarias para senador en representación de la comunidad autónoma, que también podría ser. Bueno, que digo, que es que no han salido en un momento en el que ni siquiera nos habíamos previsto que eso se pudiera hacer así. Evidentemente, como usted muy bien dice, en otros partidos es el dedazo del jefe el que decide quién es el que va a ir, ¿no? Pero también hay que decir que en el caso de ustedes, bueno, pues esto es como si fuera una pelea de buena familia, quiero decir. Por un lado está el jefe, que puede ser don Pedro Martín, que de alguna manera es el secretario general de los socialistas tinerfeños y el que dice quién va a jugar. Él se presenta y el resto yo no sé si tiene las mismas posibilidades que el jefe en esta historia, porque por un lado lo que nos están proponiendo casi es lo mismo, aunque también, señor Balbuena, a usted se le ha visto como ha jugado en una posición un poco más de los que tienen ese don de la necesidad, sobre todo, porque, por ejemplo, usted cambió las leyes de juego una vez que le habían otorgado la licencia a cuna del alma. Usted también propició, por ejemplo, que se paralizara las obras del hotel La Tejita, que a lo mejor en el tiempo en el que le dieron a ellos la licencia y empezó la obra, se cambió la ley en división marítimo-terrestre. Entonces, todo esto hace que el señor Balbuena, para uno sea malo y para otro sea bueno. Entonces, yo quiero saber, ¿Pedro Martín tiene esas mismas posibilidades que usted a la hora de presentarse? ¿O esto es una pelea a la que estamos asistiendo el resto de los ciudadanos en los medios de comunicación por ver quién se lleva el gato al agua? Bueno, yo varias cosas. Yo no lo califico como pelea, ¿no? Yo lo califico como, bueno, pues un proceso donde se abren distintas opciones. Ni yo estoy peleando con Pedro Martín, ni Pedro Martín está peleando conmigo, ni ningún compañero estamos peleando con ningún compañero. Yo estoy convencido que ningún compañero va a decir nada en contra de otro compañero, porque sencillamente no hay. Insisto, Pedro Martín ha ganado las elecciones en Tenerife, ha desempeñado su tarea como presidente y eso lo ha refrendado el pasado 28 de mayo. Nosotros, del gobierno de Canarias, hemos también actuado. A citas hay dos casos donde no se han cambiado las leyes. En el caso de Cuna del Alma es un criterio estrictamente técnico. Por cierto, recientemente la empresa había pedido como medida cautelar levantar la suspensión de la ejecución de las obras y el juzgado la semana pasada dio la razón al gobierno de Canarias denegando las medidas cautelares que presentó la empresa y además condenándola en costas. Por lo tanto, no es algo que hayamos hecho de manera arbitraria, sino incluso ha estado refrendado por la justicia donde no le ha dado la razón. Entonces, ¿quién le dio el permiso para hacer las obras? Pero al final hay una legislación que tenemos que cumplir. ¿Quién le dio el permiso para hacer esas obras ahí? No, no. Las licencias de obras son licencias municipales. Esas las dan siempre los ayuntamientos. Pero evidentemente por encima del planamiento, de la normativa que tenemos que cumplir. Eso es una inseguridad jurídica ahora mismo. Yo no haría ninguna obra con ese planteamiento que usted me está haciendo. No, pero la inseguridad jurídica sería que no se hiciesen cumplir las normas, insisto. Y en el caso de la tejita, en la ley de costa, cualquier ciudadano tiene derecho a plantear un deslinde y se ha hecho, ¿no? Es decir, ellos son elementos, y digo más, con el caso de la tejita, pues tenemos, lo que no ha dado tiempo de finalizarlo, pero ya teníamos finalizado el expediente, que será una de las cosas que le damos, es decir, un pedestal técnico, para que el gobierno de Canaria, si el nuevo gobierno de Canaria lo decide, ya están las perras, pueda comprar esa estructura, desmantelarla y hacer una ampliación del espacio natural de Montaña Roja, de acuerdo con los propietarios. Por lo tanto, esto ha sido un trabajo discreto, ¿no? Para, de alguna forma, se vea que, oye... ¿Comprárselo a los gallegos? Sí, 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 se ha llegado a un acuerdo con ellos. Vamos, muy bien. Se ha llegado a un acuerdo. No sabía. Sí, porque hemos estado trabajando de forma discreta, se ha llegado a un acuerdo, está hecha una valoración, está hecho, el último pleno, el último Consejo de Gobierno se aprobó la modificación de crédito, y ahora se está montando el expediente, pues para que el gobierno que quiera, ya tiene todos los informes favorables, que no son pocos, para que el próximo gobierno, si quiere, pueda coger, comprarlo, desmantelar esa estructura y hacer una ampliación del espacio natural de Montaña Roja, con lo que tiene que ser en cara al futuro. Por lo tanto, y eso, otra cosa hubiese sido que la empresa, oye, se para la obra y ahí te quedas. No, aquí hemos buscado una línea de ayuda para que esto no sea así. Más temas, Juan, más Santi. No, no, un tema, un tema, un tema, porque seguimos. Aquí está Rosa Dávila y nos hablaba del regreso del gas, ¿no?, la posibilidad de... ¿Usted cree que algunas decisiones que ha tomado el gobierno, todavía el gobierno de Canarias, se van a ver por la nueva... A ver, quiero entender la pregunta sobre si hay riesgo de que algunas decisiones o medidas adoptadas se vayan a revertir, yo lo veo altamente probable. Aquí nunca, no quiero hablar de certeza ni de seguridad, hablo de altamente probable, yo creo que es altamente probable de que se pueda producir... No voy a usar el término retroceso, que podría, ¿no?, sino que van a haber modificaciones de algunas líneas que han sido claramente... que han ido claramente tendentes en una línea de protección del territorio y de acelerar esta transición ecológica que van a ser revisadas. El tiempo nos quitará razón, ¿no? Yo creo que eso va a ser un error y va a suponer un retraso para Canarias y va a ser un riesgo para las futuras generaciones en materia de lucha contra el cambio climático, que es la principal amenaza que tiene este planeta. Bueno, yo me tengo que ir, les dejo ahí... Pepe, un abrazo fuerte. Igualmente, señor Balbuena, que haya mucha suerte en todo esto, de verdad. Igualmente, Moreno. Señor Moreno. Me voy a llamar Moreno a seca. No, hombre, no. Es que con el cariño que no tenemos, siempre nos tuteamos. Y cuando a mí ese señor Balbuena, me choca, tío. Bueno, claro, pero es que estamos en la radio y a mí no me gusta tutear a nadie. Yo le digo señor Balbuena y quedo más bien. Yo no soy señoría, por lo tanto, a mí me puede llamar Moreno. Pero mire, y nos calienta, nos calienta. Pero aquí tenemos, aquí en esta emisora tenemos a un moreno y a un negrín. Moreno y negrito. Moreno y negrito. Un beso, Pepe. Bueno, un abrazo. Hasta mañana. Santi. Nada, yo sí le quería preguntar por una cosa que me interesa especialmente y me gustaría conocer su opinión. Y es sobre esa nueva consejería que pretende crear el gobierno de ciencia, innovación tecnológica, IMASTE y universidades. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que todo lo que sea fortalecer el mundo de la ciencia, bienvenido sea. Eso evidentemente, cada gobierno es libre de hacer la estructura que desee dentro de su gobierno. Una cosa es la denominación, después la estructura y el contenido y el desarrollo. No sería la primera vez que tenemos estructuras de consejería que después son vacías de contenido cuando en el desarrollo de la misma. Por lo tanto, bien, yo creo que es importante el tener un apartado específico para la ciencia, la innovación, el IMASTE. Ahora, pues evidentemente, hay que darle el beneplácito que se le da a todos los gobiernos. Ese margen de confianza de los primeros días, de los primeros 100, 90 días, para que empiecen a desarrollar sus tareas programáticas. Por ejemplo, me entristece ver que parece ser o todo parece indicar que el área de transición ecológica va a ser desmembrada entre distintas áreas. Yo creo que eso es malo, porque significa ir en contra de una visión holística que tiene la transición ecológica que viene imponiéndose a nivel, en el contexto internacional y que Canarias se va a despegar. Eso es una noticia muy mala, por lo tanto, pues bueno, como suceden todas las cosas, una de cal y otra de arena. Juanma. Sí. Claro, usted tomó, por ejemplo, la ley de cambio climático. Claro, la ley de cambio climático, la coalición canaria la votó a favor. El gobierno bular al final se desmarcó. ¿Qué cree que va a pasar con esa normativa? Porque claro, apenas ha sido desplegada, ¿no? Porque las leyes se aprueban un poco con la perspectiva o por lo menos con el propósito de la durabilidad porque tienen medidas, ¿no? Que claro, que se desarrollen con el tiempo, ¿no? La ley ya está... Yo personalmente tengo la duda, ¿no? Sí, yo también tengo la duda. Yo espero que se mantenga, la ley ya está ya en vigor. Es más, ya se ha aprobado la estrategia de acción climática que es de obligado cumplimiento, por lo tanto, lo que sí estaremos es muy vigilante, no solo yo, Yo creo que incluso la comunidad científica y colectivos que están fuertemente comprometidos con el cambio climático a que cualquier modificación que se pueda plantear de la ley Canarias de cambio climático y transición energética, insisto, la más participada de todas las leyes que se han aprobado en Canarias, pueda suponer un retroceso. Cualquier tipo de modificación que suponga mejorar los objetivos y acelerar la consecución de los mismos, bienvenido sea. Cualquier tipo de modificación que suponga un retroceso en los objetivos o moderar el alcance de los mismos en un territorio insular como el nuestro, pueden tener la certeza y la seguridad de que va a tener al Partido Socialista al frente de esos movimientos que puedan surgir en contra de esos intentos de modificación de la ley de cambio climático. Bueno, una pregunta más por mi parte. ¿Qué ha fallado en una campaña o en una estrategia electoral cuando el candidato obtiene en la lista en la que se presenta un 32% de los votos y el partido obtiene un 27? Cinco puntos menos en el candidato. Bueno, ya lo dijimos ayer, creo que la ley electoral al final no responde al sentimiento de la mayoría. Al final hay una lista regional que es la más votada, marca la diferencia clara entre las personas que han sido los carteles para poder ostentar la presidencia del gobierno de Canarias y hay una diferencia de 180.000 votos entre Ángel Víctor y Fernando Clavijo, pero sin embargo después esto lo mete, todos los votos los metes en la fórmula matemática de la ley electoral y el resultado se ve que Ángel Víctor sube 20.000 votos, Fernando Clavijo baja 40.000 votos, la diferencia sube a 180.000 votos, lo metes en la calculadora y el resultado final es que el PSOE bajamos dos diputados y coalizó en Canarias junto con AHI que son los mismos, se mantienen igual. Está claro que hay un error en la fórmula matemática, que la fórmula matemática no responde a la realidad de los votos. más Tinerfeños votaron por Ángel Víctor Torres un gran canario en la lista regional que por la lista insular del PSOE liderada por Nira Fierro. Pero eso ha pasado en todas las listas, en todas las islas. Yo creo que eso ha consolidado la imagen que tenemos que proteger de que Ángel Víctor, hablando en términos de Tinerfeño, no es visto como un canarion, sino es visto como un canario, que es querido y sentido en todas y cada una de las islas como canario, no como como de una isla u otra. Y ese es el resultado y yo creo que es un es un valor que tenemos que proteger, que tenemos que arropar y que tenemos que hacer lo imposible por mantener ese valor dentro de Canarias y volver a intentarlo la próxima vez que sean las elecciones, que no sabemos cuándo es, sabemos que como máximo será dentro de cuatro años. Pero bueno, sabemos que ahora con esta aut autonomía y dependiendo de la estabilidad se está diciendo que este gobierno tiene como mínimo 35 votos. Bueno, eso no es estabilidad para un gobierno en la comunidad autónoma de Canarias y por lo tanto tenemos que seguir acentuando la imagen de esta persona canaria en mayúscula que es Ángel Víctor Torres para unas próximas elecciones desde el Partido Socialista. Juanma, un beso. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Juanma. Les vemos a todos, seguimos aquí. Vuelvo a a lo que ahora es actualidad aparte de a ver, el día a día de gestión hasta el último, hasta el rabo todo es toro. Exactamente. Eso es así. Ahora bien, la noticia ahora mismo está también Pedro Sánchez convocó cuando no lo esperaba 23 de julio. Este 23 de julio conlleva también tanto congresistas, diputados como senadores. La pregunta es muy sencilla. Teniendo el buen que hacer que tienen los dos, Pedro Martín y José Antonio Balbuena, ¿por qué entiende que las personas de su organización deben otorgarle más la confianza a Balbuena que a Pedro Martín? ¿O qué puede ofrecer más Balbuena como senador para convencer a sus compañeros y que después la ciudadanía le vote a Balbuena? A ver, en un proceso de designación interna hay algunas variables que son distintas a la hora de buscar los apoyos a las que se hace en un proceso de unas elecciones normales donde te enfrentas a otro candidato y te intentas poner en relieve las carencias de la otra fuerza política para pedir apoyo a lo que tú representas. En este caso es distinto. No se trata de decir qué tengo yo que no tiene Pedro y al revés, o qué tiene Pedro que no tengo yo. No, no, se trata de decir que una imagen de ilusión a la militancia. Este partido quiere ganar las próximas elecciones del 23 de julio. Este partido frente a esa imagen que parece que se está extendiendo de que hemos perdido, no hemos perdido, hemos ganado en las instituciones más importantes de Tenerife, en el Cabildo, Pedro Martín, donde hace 40 años que no ganábamos, en el Ayuntamiento de Santa Cruz con Patricia Hernández al frente, donde nunca habíamos ganado en la historia de la democracia, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna hemos ganado, en Arónamos hemos ganado, hemos ganado en las principales instituciones, administraciones y municipios de esta isla. Por lo tanto, y lo que hacemos es que aquellas personas que entendemos que pueden ser representativas en un momento determinado, en un contexto determinado, en el año 2023, 23 de julio, como es el caso de Pedro Martín o es el caso de yo que le hablo, podemos de alguna forma asociar y trasladar esa imagen. Que sepan que este partido está por jugar, me refiero a las próximas elecciones 23 de julio y que podemos ganar esas elecciones en Canarias y en Tenerife en particular. Para eso queremos presentar los mejores carteles y ahora será el partido el que decida cuál de las dos personas puede representar ese cartel en el caso de Pedro Martín o el caso mío. No se trata de ir el uno contra el otro o el otro contra el uno y se trata de yo decir que yo tengo esto que Pedro no lo tiene y estoy convencido que Pedro no lo hace y hace lo mismo. No va a decir es que Valbuena no tiene esto que yo sí lo tengo. No, no, tenemos los valores necesarios y suficientes para poder aglutear entre nosotros el voto necesario y suficiente para poder obtener la mayoría en las próximas elecciones y por lo tanto y también es un ejercicio de naturalizar algo que es normal en el Partido Socialista que es extraño para otras fuerzas políticas que es que cuando hay que elegir representantes o miembros para cualquier tipo de administración incluso dentro de los procesos internos para elegir las direcciones de los partidos nos sometemos a un proceso de consulta a la minitancia sin mayor pretensión que generar un debate limpio como que se está generando interiorizándolo y que después cuando se decidan quiénes son las personas candidatas pues el conjunto de la organización va a estar a tope con esas personas candidatas porque nos jugamos el gobierno de España nos jugamos el poder continuar en los próximos años como dijo Pedro Sánchez a raíz de las últimas elecciones locales es necesario que el Estado se defina por responsabilidad con España defina qué es lo que quiere para este país si queremos continuar con estas políticas o cambiar otras políticas que desde nuestra óptica sería un graso horror Valbuena ha demostrado en diferentes etapas Cabildo ahora en gobierno que es un buen gestor o sea la realidad antes decía algo que es cierto en transición ecológica de cero a lo que hay a día de hoy que ha sido y es mucho unas veces más controvertido otras en menos pero siempre con una defensa firme del medio ambiente eso es lo que podría aportar en su candidatura al Senado entre otras cuestiones mi candidatura al Senado yo creo que puede aportar una voz porque el medio ambiente es fundamental sí, sí una voz en el Senado cualificada con conocimiento que demuestra lo que dice con acciones en defensa de las políticas ambientales en el conjunto del Estado bien si gobernemos si gobernamos pues porque tendremos que defender las propuestas que hagamos del gobierno de España o si estamos en la oposición porque tendremos que poner freno a las intentonas de la derecha de retroceso en materia ambiental y para eso necesitamos voces potentes en las cortes tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado y yo creo que puedo aportar ese conocimiento esa capacidad y sobre todo cuando se habla se habla con conocimiento de lo que se está hablando y no de oída un placer como siempre Iván igualmente muchas gracias a seguir así la misma persona del primer día que conocí hace mucho mucho tiempo es la misma persona yo soy importante te lo digo siempre digo lo mismo pasan 500 y bueno menos pelos tengo si bueno normal tengo más canas en la barba yo me acuerdo de ver la foto hace 4 años y ahora tengo muchas más canas en la barba menos pelo es normal bueno ojalá no sea así no me importaría mantener el pelo que tú tienes con canas bueno ahí está si ahí está pero no lo tengo yo lo tienes tú gracias Antonio un abrazo siempre seguimos 10-24-6 de junio